Estamos pescando ciruglos en vertical. Estamos dando bien de caña y la verdad que se ha dado bastante bien. Son las 11 y llevamos dos peces buenos. Uno de 1,75m y llevamos a una bestia del tajo que pasa los dos días. Estamos usando la vega moste de dos tramos. La hay de un tramo también pero yo me cogí la de dos tramos y llevo cuatro años con ella. La verdad es que es dura de ropa. Siempre y cuando trabaje bien con el pez. Vamos a ver si salgamos otra mudita y a darle caña. Tengo esta camisola puesta como me acabo de cambiar. Me he traído la verde también. La verde está guapa. Guapa llenita de lava. Espero que os guste y a disfrutar como yo estoy disfrutando y a seguir dando caña. Saludos a ustedes. Sí. Boa. y 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 en rincones inhóspitos del tajo mojo carros y 160 y ahí está la bestia de dos metros por lo menos dos plus ha salido pero vuelve a los fondos y 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